Tenemos a don Alfonso Cabello, que es consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, entidad organizadora de este encuentro. Alfonso. José Carlos, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a Santa Cruz de Tenerife. Gostaría empezar agradeciendo al alcalde la presencia, David, Estefanía, compañeros, Guillermo, Carlos, Evelyn, Cándido. Buenos días a todos. Me han puesto un cronómetro para que no me pase porque tiendo a hablar de lo que me gusta y de lo que me apasiona. Santa Cruz lo hace y el mercado especialmente. No me extraña que Estefanía esté en esa responsabilidad nacional porque los que conocemos a Estefanía, otra cosa no, pero guerrera y luchadora por el mercado y por el sector primario en el sentido amplio lo es y es muy importante. Los mercados tradicionales. A ver si esto pasa. Como exponente de generación de producto turístico. Bueno, al final los mercados han ido sufriendo una transformación a lo largo de los años. Antes lo apuntaba Guillermo y también el alcalde de ese lugar en el que la cesta de la compra tenía un precio muy razonable, punto de encuentro con el sector primario y esa transformación se ha ido produciendo a lo largo de los años. Yo creo que aquí hay exponentes clarísimos. Aquellos que hemos vivido fuera un tiempo y tuve la oportunidad de vivir en Barcelona un tiempo. Estábamos hablando ahora mismo de la boquería. Cuando uno piensa en un mercado siempre le viene uno de los referentes. Yo creo que es uno de los referentes a nivel nacional o por lo menos para mí personalmente lo es. La boquería es uno de esos referentes a nivel estatal claramente. Bueno, yo creo que al final hoy tenemos un objetivo muy importante. El objetivo de estas jornadas es salir con una hoja de ruta. Hacia dónde vamos. Hacia dónde se puede orientar. Antes apuntaba el director general de comercio. Ayer el presidente del estado anunciaba la llegada de esos fondos europeos, de esos Next Generation en esta primera ola. El otro día compartía con Guillermo y con David los documentos de trabajo que van a articular la convocatoria de esos dineros para los mercados. Hay una línea específica. Y yo creo que aquí todos tenemos una oportunidad de establecer un decálogo y una serie de procedimientos que van a ser importantes a la hora de intentar pelear por algunos de esos recursos que nos ayuden a salir siendo más competitivos en este momento que nos contamos. Para esos fondos y para los mercados hay cuatro atributos básicos que no debemos perder en ningún momento. La sostenibilidad, la identidad local, la calidad y seguridad y las experiencias auténticas. Sostenibilidad. Cualquier política que se realice o cualquier actividad que se realiza en el mundo en el que nos encontramos, en este siglo que nos encontramos, debe estar encaminado hacia ese objetivo de la sostenibilidad. Los mercados siempre lo han tenido como un atributo inherente porque al final los mercados siempre han estado alrededor de ese producto kilómetro cero, de todas esas cosas que se le ha ido poniendo nombre a lo largo de los años, pero que siempre han sido de manera innata y auténtica una realidad en los mercados. Al final, hablar de sostenibilidad, de sostenibilidad turística, ahí yo creo que en los discursos de las ciudades es muy importante hablar de los mercados por los atributos que tienen y que iremos enumerando a lo largo de los próximos días. Identidad local. En el caso del mercado de Santa Cruz de Tenerife y muchos de los que conozco, el de La Laguna, otros de los que he tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones, es un ecosistema real. Una cooperativa con diferentes fórmulas jurídicas, pero es un ecosistema real en el que confluyen muchas cosas. Hablamos de agricultores, hablamos de pymes, hablamos de autónomos, hablamos de vecinas y vecinas anónimos que realizan la compra, hablamos de muchos restaurantes y mayoristas que realizan también su compra. Al final, articula esa identidad local. Lo que sucede allí es real y es dinamismo real. Cada uno de los mercados con sus condicionantes específicos, pero yo creo que esa identidad local es un atributo básico, debe ser de los primeros para poder desarrollar los mercados y defenderlos de cada futuro. Ningún mercado es un ente en sí mismo aislado. Al final, es un ecosistema en el que se alimentan, literalmente en este caso, no solo muchas empresas, sino muchas familias. Calidad y seguridad. Aquí hay un reto. El mercado, nuestra señora de Ófica, nuestra recoba, está certificado por el SICTE, el Sistema Integral de Calidad en Destino Turístico. El ayuntamiento realiza desde hace algunos años un proyecto con la Secretaría de Estado de Turismo y compañera Evelyn tuvo la oportunidad en este último FITUR de estar con la Secretaría de Estado analizando no solo la evolución de este SICTE que tenemos, sino de los que estén por venir. Y el mercado es uno de los primeros en dar el paso adelante y sumarse a este proyecto. Dar un paso adelante en materia de calidad y seguridad es muy complicado porque requiere pensar, procedimentar y analizar lo que hace uno. Y al final muchas de las cosas las hacemos porque sí o porque siempre se han venido haciendo así y tenemos que replantearnos muchas de esas cosas para llegar a tener prácticas eficientes. Yo creo que ahí el mercado es un ejemplo de esa línea de trabajo. En toda la parte de calidad y seguridad desde el área que dirige también el compañero Guillermo Díaz Guerra de Servicios Públicos están haciendo esfuerzos por la gestión de los residuos, por toda esa parte, por darle mayor competitividad en el aspecto de la calidad y la seguridad al mercado. Y ahí estamos defendiendo aún en este contexto inversiones presupuestarias. No las que nos gustaría, ahí esa es la pelea continua y no vamos todo lo rápido que nos gustaría, pero en esa estamos claramente. Perdón, ahora no me fue esto. A ver, ya me fui. Experiencias auténticas. Aquí hay un debate, que me acuerdo que lo hablamos en el primero de los encuentros, sobre si los mercados son un lugar al que se va a comprar o son un parque temático. Yo creo que esto da para que corran ríos de tinta y para que lo hablemos mucho. Cada uno de nosotros entiende el mercado, los mercados, en función de sus experiencias, en función de lo que es. Quienes estamos, quienes somos de Santa Cruz, conocemos el mercado y eso, ahí hay como una tendencia a decir, pero ¿por qué en el mercado no hay más comida? ¿Por qué no se desplaza un poco, es una tendencia, al consumidor y que los turistas vengan y tengan? Bueno, yo creo que, y esto lo hemos hablado, ya lo digo muchísimo, lo que le da valor al mercado, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, es la autenticidad. El tú poder estar allí como turista, es uno de los puntos más visitados de la ciudad, es uno de los puntos en los que más valoración se obtiene en todas las encuestas de satisfacción que hacemos sobre las visitas a la ciudad, etc. Pero parte del secreto del mercado en este caso es la autenticidad. Lo que pasa allí es auténtico, no es un parque temático y esto tiene que ser real. Tú tienes que estar tomándote un vino en la pescadería, por poner un ejemplo claro, y al lado tiene que haber un señor o una señora comprando un pescado para hacerle el almuerzo. Eso que a priori puede resultar un poco chocante, es parte del secreto de lo que nos dicen los que nos visitan que quieren ver. Y fruto de eso se va trabajando en esa mejora. Al principio, ya les digo, aquellos que tenemos cierta experiencia en el ámbito del marketing, de la publicidad, que me ha tocado trabajar en departamentos comerciales, etc. Uno piensa en un mercado en un aspecto homogéneo, más parecido a lo que sería un centro comercial, todos los carteles más o menos iguales, todas las fachadas. No, yo creo que los mercados tienen que tener ese puntito de autenticidad, de caos que funciona, tienen que tener esa idea y eso es lo que los hace tremendamente visitables. Bueno, mi intervención en el día de hoy no era más que introducir algunos aspectos sobre los que a lo largo del día se va a ir debatiendo. Yo creo que aquí hay cuatro puntos, cuatro atributos que son fundamentales para intentar llegar al final de estas jornadas a ese decálogo de hacia dónde, bueno, con modestia creemos entre todos, que tienen que ir los mercados y que eso nos sirva para mejorar y para seguir mejorando en algo fundamental. La generación de riqueza que supone un mercado para la ciudad en la que está. De empleo, antes lo decía José Carlos, de todos esos valores que se mueven en torno a un mercado, de lucha por un objetivo, de pelear por un sector primario que se encuentra con el sector de la restauración, todo ese valor no solo económico y real en forma de empleo y dinamismo que genera un mercado, sino también en ese intangible que es para la ciudad. Yo voy a terminar, no sin agradecer a los compañeros y compañeras de la Sociedad de Desarrollo el esfuerzo realizado, a Cándido y el equipo de la Dirección General, encabezado por David, pero sobre todo a Estefanía, gracias por pelearlo siempre. Me gusta que el alcalde, cada vez que hablas con él que hay una conversación fluida, tiende a que el mercado sea no solo bien tratado, sino bien atendido, porque es un atributo muy importante para esta ciudad. Así que muchas gracias a todos. Vamos a seguir disfrutando de las presentaciones de este día. Muchas gracias. 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 Gracias.